¿Dónde va a caer? Caigo un main, ¿eh? ¿Caigo main o caigo? Caigo bomba, caigo bomba Caigo main, hermano No, me jodas, joder Puta madre, puta madre Tengo armas, pero hermano Te he comido, te he comido, te he comido Caneo, caneo, caneo Agarra, agarra Y vení para acá adentro Cerra, cerra Lo viste, lo viste Está looteando el pibe, está looteando No tiene nada Me vuelvo ¿Abriste el coque? Te va acá, te va acá Te va acá, te va acá Te va acá, te va acá Te va acá Te coñé Me mata Voy Cuarto Let me take it to the candy shop Son dos o uno Dos o uno Supra Supra ¿Por qué no se me escucha? Men, no puedo construir en todos lados acá Supra Una para el otro, una para el otro Men, esto no se me escucha, men Manté, manté ¿Motaste a los dos? Ya Men, ¿por qué no hablás? Y bueno, hay gente acá, boludo ¿Cómo que no hablo? ¿Eh? Rompelo ¡Dale, bruto! ¡Dispará! No, está dormido este tipo Detonalo, te lo estoy regalando ¡Veo, veo! Y se pija, y se pija, boludo Que boludo que se va a acudir, en serio, boludo Men, estoy re emboteando, men Que emboteada, creí ese ¡Pinchale la goma! ¡Pinchale la goma! ¡A emboteé, emboteé, emboteé! Muy guay ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué gana de vomitar! ¡Vente, guay! ¡Vente, guay! Nos copió, nos copió Nos copié ¡Buena! ¡Qué van a copiar! ¡Qué van a copiar! ¡Qué van a... Se quedó a reír ¡Oh, Dios mío! Este era él, ¿quién o no? ¡Pinchale la goma de dos! ¡Pinchale! ¡Pinchale! ¡Pinchale la goma de dos! ¡Pinchale! ¡Pinchale la goma de dos! Ah, se me mata Tenia cuidado que no escucho nada dentro, bro Guait, guait, muy guait Me encanta Tengo gente aca, veni, veni, veni Tenia cuidado, tenia cuidado, veni, veni No, me paso Me encanta Bueno, vos mas rapido podes manejar, no boludo Me agarraron piedra Rompí, 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 rompí Lo rompí pero mal Al segundo lo rompí pero mal, boludo Tengo Hagi, me ayuda, me quieren correr. El amigo se fue, esta solo este pibe. El amigo se fue. Me voy a curar, ¿ok? Rompí al amigo menos 120. No lo veo, ¿dónde está? Vámonos zona, boludo. Tengo Bounsha, vení. ¿Cómo no le pegué eso, men? Pongo otro. Están los dos acá, boludo. Rompí a otra vez, menos 120. Rompí a otra vez. De nada, amigo. Dale, dale, que saca mucho la zona. Tengo Flashes. Tira la Playa, tira la Playa si puede, boludo. Me voy a venir. Tengo. ¿Crees que lo sienten, payaso ese? Espera, espera. Disparale, yo le voy con Bouncer. Disparale de ahí, ya. Rompí, rompí, rompí. No, men. ¿Cómo casi me mata este tipo? Me voy a curar. Tengo acá al amigo. 121 al amigo. Maté al amigo. ¿Cómo? Es malo. Es malo, hombre. ¿Más gente? No sé de dónde. 105 a uno. Tengo que ir con el amigo. Tengo que ir con el amigo. Cuidado al amigo. Maté al amigo. Muy bien, muerto los dos. Tengo un drop agua. Acá hay 12 Flashes, si querés. Hay gente ahí, boludo. Abajo. Están mojadas ahí. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí. Están acá abajo del todo. Estaban por acá cuando yo lo vi. Estaban por acá abajo. Capaz que se fue. ¿Lo escuchas acá conmigo? Se fueron, se fueron. ¿Con vos? Sí, sí, sí. Men. Yo escucho mal de arriba para abajo, men. Ya, me pasa de lo mismo. De arriba para abajo escucho re mal, loco. Me pareció escuchar gente acá, eh. Veníamos a guardar allá, boludo. 105 a uno. Vamos acá. ¿Nos copia uno? No. Sí, che. Dale, dale. Ah, te lo juro, te lo juro. A la... No, dale, dale. No, no, dale, boludo. Te estoy disparando. Dale, dale, dale. Ah, boludo. Estoy disparando, ¿no? Pero mira, si está re boxeado, mira. Está re boxeado ahí, loco. Está re boxeado ahí, loco. Son dos, boludo. Menos 105 otra vez. Eh, güey, güey, güey. Me hizo pija con... Me necesita ayuda. Pero ya. Tienen la copeta cheta esa del orto, bro. Tened cuidado. No, men. Third party, bro. Tened cuidado. Hay uno con la copeta cheta. Me estoy hileando. Me hizo pija. Acá se están hileando igual. Yo tengo acá, bot. Yo tengo acá los dos. ¿Podés venir conmigo? ¿Quién anda venir conmigo? ¿Quién anda venir conmigo? Mirame, buscame, buscame. Estoy acá, estoy acá. Te busco, te busco. Estoy acá, estoy acá. ¿Estás con vos? Ahí. Está acá. Boxea, boxea, boxea. Le podés boxear. Me boxeé, pull. Arriba mío, arriba mío. Nice piece control, man. Men, soy demasiado bueno, men. La cara que te di fue muy buena, loco. Te dejo un pimentón acá, eh. Me roché, me roché. Mate uno, mate uno, mate uno, mate uno. Nice, nice. Cuidado, cuidado. Nada de ruido, bro. Nada de arriba, no sé. No. Nada de arriba, nada de ahí. Nada de ahí, nada de ahí. Tanca fácil. No, nada de arriba. No, nada, nada de ahí. Nada de arriba. Tranquil, tranqui. No. Hayo ahí. ¿No? ¿Y eso es? ¿Para que te cures? No, no, no. Guay, no. No, no, no. Escuchame, hay uno acá abajo que está shifteando como un pelotudo. Pueden estar acá abajo. ¿Dónde? Ahí, ahí. No, no puede estar. No están ahí. ¿No? Mira que lo coche ahí, boludo. Ahí, ahí, ahí. Necesito locura, boludo. ¿Dónde está? Ahí. Mate, 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 mate. Puta madre, como disparan desde zona estos, men. Ya, ya, ya. No están en zona esos pelotudos igual. Matar a otro pib así que tranqui. Necesito un spug de 50 o algo, boludo. Toma. ¿No hay mejores mats por acá? La verdad es que no. Me voy a ir al drop ese a buscar vida, boludo. Toma un picante. Ah, ya está. Fue, fue, fue. ¿Dónde mierda me disparo? Mira, ¿dónde está la rata esta, men? Rata pestosa y re camper, boludo. Me llega a pegar encima, me corto las pelotas. Estoy full zona yo, loco. Ah, pero mira el chabonese. Y tres, guay, una bala. Uh, 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 uh. Necesito ayuda ya, necesito ayuda ya. No, yo muero, creo. Me mató un chabonese. Mirá esos tipos, men. Qué puto asco. Tenés uno donde estoy yo, nene. Igual, boludo, tenés cuidado. ¿Dónde está? Queda uno a uno, God. Hay uno ahí. ¿Lo molesto, Nacio? Ok, queda el que tengo yo acá al frente, boludo. Lo corro, lo corro, lo corro, lo corro. Lo llevo para la highlight. Doble hit. Lo tengo cerrado. Mate. Ho, ho, ho. Panas motherfucking highlight, man. GG, man. Muera. Madaf... Las Polski y poisoned give a